Con las primeras notas de la melodía medieval de los instrumentos de la Capella de Ministers, la Catedral de Valencia se trasladaba en el tiempo hasta la Edad Media. Por segundo año consecutivo, el templo acogió el Camp de la Sibila, un drama medieval paralitúrgico que se escenificaba en la noche de Navidad en las catedrales de la antigua Corona de Aragón hasta el siglo XVI. En 2012, la SEO recuperó esta tradición musical a la que este año acudieron centenares de personas para disfrutar de la música y escenografía de una de las representaciones más significativas en torno al nacimiento de Cristo, implantada por Jaime I tras la conquista de Valencia. Descrito en la consueta de 1527 de la Catedral de Valencia, el Camp de la Sibila fue interpretado por 12 actores, 16 miembros del Cor de la Generalitat Valenciana, la Capella de Ministers y dos solistas, uno de ellos es Colán, de la Virgen de los Desamparados. La interpretación del Camp de la Sibila desapareció tras el concilio de Trento y solo se conservan ciudades como Alguer, en Cerdeña o en Mallorca, donde fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aún así, son varias las localidades valencianas que trabajan en su recuperación. a buyerur de Splitonio Inmaterial de la Mar Col participation, a buscar las autoridades valencianas que había obligado para recapar a buscar a la ciudad de Metro De propまで行lar, Luego se situaron a la answering firefighters que tienen las dusas de en micro,